En más noticias, el canciller de la República se reunió con el subsecretario de Estado norteamericano al que solicitó que se otorgue la residencia permanente a los amparados al TPS. Durante su tercer día de reuniones, Hugo Martínez externó su satisfacción por la receptividad mostrada por congresistas, republicanos y también los demócratas. El secretario Sullivan reconoció los esfuerzos que estamos realizando y recordó que los compromisos que adquirimos en la Conferencia de Seguridad y Prosperidad el año pasado, en junio, con el vicepresidente Pence. Junto al jefe de la diplomacia también se encuentra una comitiva de la Asamblea Legislativa que están sosteniendo encuentros con diversos sectores para buscar las alternativas a nuestros compatriotas.